En horas de la mañana de este jueves se registró un incendio en zona vegetal del barrio Miraflores Comuna 5 de Barranca Bermeja, en el que por fortuna no se registraron personas lesionadas ni viviendas afectadas. En el lugar hicieron presencia uniformados de policía y unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, quienes lograron controlar las llamas a tiempo antes de que llegaran a una vivienda cercana del sector. Hasta el momento se desconocen las causas que habían provocado la emergencia en este sector de la ciudad. Se esperó un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes.